¿Qué tal? Esta experiencia corta, pero entiendo que ya se puede dar un concepto de los David de Chivashi. Muy lindo, muy lindo, complejo, muy hermoso, tienen que venir a visitar. Y me ha agradado ver estar aquí, cuerpo a cuerpo, con esta poa. Chris, me han chismeado por ahí y cantas precioso, tienes una voz privilegiada. Así que nos puedes demostrar un poquito, deleitarnos con esa melodiosa voz un momento, por favor. Le voy a dedicar a la boa. A ver, fuerte el aplauso. Bravo. A ver, vamos, un, dos, tres. Un día suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti. Yo quisiera hacerte más feliz, hoy, mañana, siempre y hasta el fin. Mi corazón estalla por tu amor. Y tú que crees que esto es muy normal, acostumbrado estás tanto al amor. Que no lo crees, yo nunca he estado así, si de casualidad me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti. Y tú te vas jugando a enamorar, todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar. Y tú te vas jugando a enamorar, te enredas por las noches, entre historias que nunca tienen final. Te perderás dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar. Adiós.